Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, en el unboxing de los regalos de reyes Ya sé que se ha hecho un poquito tarde, porque bueno, por lo que pasó y tal, pues no me apetecía mucho subirlo Pero bueno, ya me ha animado un poquito más y bueno, hoy me animo a subirlo Es un recopilatorio de todos los regalitos que me han hecho y eso sí, hay un regalo en concreto que no está aquí Que os enseñaré en un vídeo aparte, bueno, dentro de unos días, a ver si esta semana puedo Pero bueno, os enseñaré aparte, ¿vale? Con lo que estos son, bueno, casi todos regalos, menos uno Así que nada, vamos a enseñaros un poquito, voy a enseñaros un poquito los regalos Tengo aquí el vídeo para que, bueno, vaya viendo y comentándoos de mientras Eso sí, sí, está un poco descoordinado, perdonadme porque estoy aquí viendo en directo el vídeo y tal Pero bueno, vamos allá El primer regalo de todos, como podéis ver aquí, es el regalo de... ¿Y por qué esto está en pausa? Bueno, da igual, voy a esperar un momentito, ha sido un fallo técnico Vale, el primer regalo de todos es, como veis, una camiseta Una camiseta de Star Wars que me regaló mi hermana Está bastante bien, bastante bien, ya me he puesto, además, bueno, yo soy bastante raro para la ropa Y además, pasa una cosa curiosa que cuando siempre que voy a comprar ropa, casi nunca encuentro ropa, ¿vale? Y luego me regalan a mí ropa, pues como puede ser, yo qué sé, zapatos, bueno, zapatos, zapatillas Camisetas, chaquetas, lo que sea, y lo que más uso es lo que me regalan, ¿no? No es lo que voy a elegir yo, la verdad que es bastante curioso Pero bueno, soy bastante raro para la ropa No me compro bastante ropa, nunca ropa Y si me compro, me suelo comprar igual varias veces la misma ropa o cosas parecidas Porque no me suelo gustar El siguiente es el LEGO Star Wars, como estáis viendo El LEGO Star Wars me regaló mi novia Entonces, bueno, siempre solemos jugar a los juegos de LEGO en pantalla dividida Es un juego bastante ameno para jugarlo en pantalla dividida La verdad que, bueno, yo jugando a los LEGO desde... No sé desde cuándo, pero hace mucho tiempo Ahora estamos también con los LEGO Vengadores Que ya hice el unboxing ya hace un tiempillo También nos sacamos el platino de LEGO Marvel Superhéroes Y bueno, también me regaló el LEGO Star Wars Que la verdad que tenía muchas ganas de jugarlo Ya sabéis que soy fan de Star Wars Y bueno, tenía muchas ganas de jugarlo Lo que pasa que, bueno, sin todavía pasarme los LEGO Avengers Pues iba a comprarlo después Pero bueno, ahora tenemos los dos Y podemos echar una partidilla a los dos Ya veis que simplemente, bueno, ahí estoy mirando los códigos y tal Pero bueno, ya veis que simplemente Ahí viene una libreta de instrucciones No sé si venía algún código o lo que sea Y nada, el juego por ahí La verdad que son divertidos Y además, según vi el trailer de este juego Ahora hay, no sé, unos tipos de construcciones extrañas No sé, que está bastante, bastante interesante No sé, habrá que verlo, eh Habrá que verlo Pero la verdad que pinta bastante bien este LEGO Star Wars Ya veremos, ya veremos Primero Avengers Después Star Wars El siguiente regalo a ver cuál es Que la verdad que es que no me acuerdo el orden del que grabé con el móvil Porque aquel día Ah, el Mirror's Edge El Mirror's Edge, es verdad Otro juego que me regalaron mis padres Tenía ganas de jugarlo Llevaba un añito desde que salió con ganas de jugarlo Lo que pasa que se me acumularon ahí juegos Y no, pues no me dio tiempo a jugarlo Hay un par de juegos más en el año anterior que todavía no los he jugado Como el Mad Max y el... Ah, el Far Cry Primal Que tengo ahí pendientes Pero bueno, cuando estén más baratos ya me los pillaré Entonces bueno, decidí pedir este regalo para esto Para que me hicieran Y nada, la verdad que muy bien Me he pasado el juego entero y muy, muy, muy bien La verdad, estoy muy contento de haberlo jugado Y no sé Es un juego bastante, bastante diferente a lo que acostumbro a ver Así que nada, muy bien, muy bien Ahí veis Simplemente una... Las libretas son muy... Sin más Son muy sin más Y poquito más, ¿vale? Y luego por último Si no me equivoco Si no me equivoco No sé si tengo más regalos No me acuerdo si tengo más regalos Lo que pasa es que lo grabé aquel día Y bueno, son zapatillas Unas zapatillas, ya veis La verdad que... Bueno, en tema de ropas y tal Apenas compro ropa, ya os he dicho Y bueno, pues ahí tengo unas zapatillas un poco más vestidas, ¿vale? Sobre todo para ir al... Al trabajo, ¿vale? Para que no vaya con deportivas o lo que sea Pues está... Está bastante guay Las zapatillas Para vestirme un poco Y la verdad que... Que bien Y yo creo que esto es... Estos cuatro regalos Si no me equivoco Si no me equivoco Son estos cuatro regalos más El que os enseñaré en el futuro Son los que me trajeron los reyes La verdad que contento Luego Star Wars lo he jugado para... O sea, lo he jugado He abierto para ver que funciona Funciona perfectamente Pero no lo he jugado todavía Porque quiero pasarme primero en el Lego Avengers Y... Y eso No creo que haya más regalos Espero que no me haya dejado ninguno Y es que... Aquel día cuando, bueno Abrí los regalos Pues lo grabé con el móvil Como estáis viendo Y... Y bueno No es un unboxing que suelo hacer normalmente Así con... Bueno, enseñando aquí a la cámara y tal Es un poco más incómodo de grabar Lo que pasa que como no tenía ganas de grabar Pues... Pues lo grabé con el móvil Y después ahora os lo monto en el vídeo Y así lo veis tranquilamente Así que espero no dejarme ni un regalo Si me he dejado alguno Lo meteré en el otro vídeo Del último regalo ese Que os voy a enseñar Y poquito más Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado el favorito Os agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!